Asociación de Jóvenes Empresarios ¿Puedes explicarme un poquito qué es AGE? Bueno, vamos a ver, AGE es una asociación, como su nombre dice, de Jóvenes Empresarios pero cuyo objetivo es lo que es la motivación para el mundo empresarial la implantación, la ayuda a todas esas personas que tienen una idea y la consolidación AGE nació en 1994, fue fundada por una serie de personas que creían que era necesaria esta organización y asistía en otros puntos de España y básicamente yo creo que era para apoyarse entre un movimiento que había que creían que se podía representar a la sociedad empresarial de otra manera y sobre todo para enseñar cosas que quizá no se aprenden en otro sitio No hace falta tener una edad, también es verdad que nos hemos ido transformando en el tiempo que llevamos porque sí que nos han llegado muchos nuevos empresarios con el tema de la crisis, el paro y demás que han llegado a tener, que tienen más de 40 años entonces tenemos ese perfil, o socios que ya han cumplido 40 años y empezaron hace 10, 15 años tenemos ese perfil de asociado senior entonces cuando pasas de los 41 tienes voz pero no tienes voto en la asamblea, es la diferencia La Junta Directiva de AGE necesariamente tiene que estar compuesta por personas menores de 40 años personas menores de 40 años que además sean autónomas Nosotros tenemos distintos gabinetes de asesoramiento que bueno, dentro de nuestras posibilidades lo que hacemos es, las asesoramos en el tema jurídico, fiscal, laboral, tema de marketing Gracias a nuestros técnicos, gracias a la experiencia acumulada durante más de 21 años pues sabemos cómo ordenar las ideas de ese emprendedor y cómo poner esas alertas donde pueden venir los problemas en su empresa Nosotros lo que pedimos para entrar a un viver, uno de los requisitos es que su actividad tenga menos de dos años una vez que tenga menos de dos años hay una comisión de selección y bueno, pues se mira qué necesidades tiene unas empresas y otras y así se pueden entrar o no pueden entrar Pues yo creo que es la innovación, la implicación de sus miembros y de la Junta Directiva por sacar adelante a otros que aún no son empresarios transparencia, la ilusión obviamente bueno, pues una serie de valores que desde 1994 hasta el día de hoy se han venido defendiendo y esperemos que se sigan defendiendo otros 20 años más Somos CIMA Ingeniería, nosotros somos una consultoría de ingeniería nos dedicamos a hacer todo tipo de proyectos de ingeniería civil y medio ambiente Mi empresa se llama Catalina Fuster, psicología y coaching y como el nombre ya indica, pues es una consulta de asesoramiento psicológico y también de servicios de coaching Nosotros nos dedicamos a todo el tema de, fundamentalmente, gestión de información que recogemos a través de técnicas de investigación social ¿Qué ventajas le da a su negocio estar en un vivero? ¿Cómo es AGE? Pues fundamentalmente el contacto con otras empresas que ocurre de forma permanente Al fin y al cabo estamos muy cerca del centro, este sitio es fácilmente localizable, es muy nuevo la relación calidad-precio está bastante bien y además estás en contacto con otro tipo de empresas y de profesionales Fundamentalmente yo creo que lo que buscamos las empresas son servicios y en ese sentido AGE te facilita servicios Yo creo que los puntos de mira de AGE deben venir del pasado mantener los valores como decíamos antes del pasado mantener la idiosincrasia de esta organización todo lo bueno que se ha hecho durante estos 21 años y reforzar sus primeros objetivos Que entre los usuarios del vivero, el estad de AGE se han creado unos lazos Nosotros, los logros tanto del estad de AGE como de los compañeros usuarios de otros despachos los logros de una empresa es el logro de todos ¿no? ¡Suscríbete al canal!